y la aprecio mucho a la senadora con licencia. Nunca pensé decirte así, Vanessa, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, querido Joaquín? Me da muchísimo gusto saludarte y desde luego a tu auditorio. A ver, Vanessa Rubio, no entiendo, como te dije, por qué renunciaste, por qué pediste licencia, perdón. Correcto. Mira, Joaquín, pedí licencia, yo creo que el trabajo que he hecho durante 26 años ininterrumpidos como administradora pública en el servicio público, pues también me permiten hoy por hoy decir voy a tomarme un tiempo, un espacio para hacer otra cosa que también es mi pasión, que es la academia, en este caso la academia a nivel internacional, el poder estar metida en un laboratorio de políticas públicas a nivel internacional, más incursionar en la consultoría, es un tiempo que me doy para mí, para mi vida personal, profesional, para mi familia, y creo que la cualquier trayectoria no tiene que ser lineal, y puede ser también producto de algunos espacios que enriquezcan a uno, que enriquezcan la mente, y que me permitan siempre seguir haciendo lo que más me gusta, que es contribuir a las políticas públicas en general, a que México le vaya bien en particular, y a las políticas públicas mundiales. Bueno, te voy a decir lo mismo que te dije, no entiendo por qué pediste licencia al Senado de la República en este momento, Vanessa, no me convences. Pedí licencia en este momento, Joaquín, porque cuando tomas una decisión así de vida, la tienes que tomar en algún momento en la vida, y siempre, cualquier momento y cualquier circunstancia va a tener implicaciones, este es un tema que ya veníamos tiempo manejando, y simplemente ya tenía yo que decidirme si sí iba yo a dar ese paso, pues porque entonces tengo que asumir estos dos compromisos o no, decidí sí asumirnos en esta coyuntura, me siento tranquila, me siento coherente con mi decisión, reitero, será un espacio de tiempo, y he sido una servidora pública durante 26 años, he recorrido todo el escalafón del servicio público, jefa de departamento, subdirectora, directora, directora general, la Junta, titular de unidad y tres veces subsecretaria de Estado, además del Senado de la República, pero siento que en esta coyuntura, este tiempo, este espacio me va a ayudar a tener más perspectiva, mejor visión, y tengo apenas 48 años, Joaquín, yo creo que me queda mucho tiempo por delante para hacer muchas cosas más. Pero es que, yo no, te lo voy a decir de nuevo, sí, Vanessa, estoy hablando con Vanessa Rubio, que pidió licencia para mí, inexplicablemente, al Senado de la República, tanto batallar para ser senadora, para ahora de repente decir, tengan su curul, tengan su escaño, ahí me voy, ahí se ven. Mira, me gustaría comentarte ahí, yo cambié del servicio público a la política, para mí fue un cambio muy grande, lo comentamos en varias ocasiones, muy distinto, los incentivos, el día con día, los objetivos del servicio público y de la política son muy diferentes, he aprendido mucho estos dos años, yo incursioné en política por un proyecto de país, por apoyar a una persona que representaba ese proyecto de país, ahí fue mi incursión, la situación derivó en que... como plurinominal, no haces, no haces campaña, bueno, yo hice campaña no por mí, pero hice campaña por el proyecto y por PPMID a nivel nacional, mañana, tarde, noche y madrugada, y bueno, al final del día también en democracia se debe de saber perder, perdimos, lo asumimos, y hemos venido trabajando estos dos años con mucho ahínco, con mucha profe, con mucho profesionalismo, como siempre, todo lo que hago, denunciando los temas que creo que había que denunciar, abriendo opciones para el diálogo, muchas veces muy complicados, y señalando sobre todo los temas en los que yo más conozco, que es la falta de crecimiento en México y la imposibilidad de que esa falta de crecimiento en México nos permita tener más prosperidad, tener más empleo y abatir la pobreza, así es que siempre he estado dedicada, cuerpo y alma, a lo que hago, y reitero, pues simplemente es un espacio de tiempo, una decisión en esta coyuntura, como la pude haber tomado en cualquier otra coyuntura, para para dedicarme a esto, para darme tiempo, y reitero, tengo 48 años, he hecho muchas cosas en mi vida, y estoy segura que voy a hacer muchas más para adelante. Sí, de eso no tengo duda, pero todo lo que me dijiste que has hecho ahí en el Senado, son razones para que permanezcas, no para que te vayas. Mira, yo creo que siempre todos los días en política pública administra uno crisis, administra uno y toma uno decisiones difíciles, ¿no? No siempre no siempre es nada más estar en un escritorio pensando en política pública, me ha tocado desde prevenir una crisis financiera y económica en 2017, que nos bajaran las calificaciones crediticias, que la economía no creciera, y bueno, justo fue todo lo contrario en ese contexto tan complicado, en el proceso electoral de Estados Unidos, logramos que no nos bajaran ninguna calificación crediticia, que además no las mejoraran, que creciera la economía mexicana, y que hubiera estabilidad. Luego es bien difícil ver lo que pudo haber sido, y realmente orgullosa con ese tipo de acciones, con acciones también que tomé en relaciones exteriores, por ejemplo, que me tocó negociar la Alianza del Pacífico y cerrarla, fui la primer negociadora de la hora T-MEC en la parte de servicios financieros, y en efecto, yo creo que he aportado, he aportado mucho, seguiré aportando desde donde estoy, pero en una esfera distinta, en un momento distinto, por un periodo de tiempo distinto, y creo que ese periodo de tiempo me va a ayudar a mí como persona a tener también más perspectiva y ver hacia adelante en dónde van a estar mis áreas de contribución y de acento y de dedicación. Creo que es un tiempo que me quiero dar, es válido, y reitero, yo creo que el servicio público, como cualquier otra profesión, no tiene que ser lineal, puede tener estos espacios de tiempo que enriquezcan a uno, y que además se den un vigor y una visión distinta para regresar con fuerza y con todo el ahínco que siempre me ha caracterizado. Yo, mira, por los años que tengo el gusto de conocerte y por lo que te admiro, pues no te acepto ninguna de tus respuestas, ¿sí? Porque yo no acabo de entender que pidas licencia al Senado, ¿sí? Cuando todo lo que me has dicho son puros argumentos para que no te vayas, son puros argumentos para quedarte por el momento que se vive el país y que vive el mundo, ¿sí? Es correcto, y yo respeto como tú, hay mucha gente que piensa, y por eso para mí es importante salir, decir mis razones, explicar mis circunstancias, y bueno, pues al final del día creo que también se vale tomar este espacio. Hoy por hoy, Joaquín, está siendo muy difícil lograr incidir en las decisiones, lograr incidir en el cambio de rumbo del país. Podemos tener visiones similares porque pues queremos crecimiento, queremos prosperidad, queremos seguridad, queremos acabar con la violencia, queremos tener instituciones fuertes. El tema es que los espacios para poder incidir en esa toma de decisiones pues están muy reducidos, muchas veces anulados, y bueno, no he dejado de estar presente en el pleno, también en los medios, pero realmente, y ya viéndolo de manera práctica, pues los márgenes se estrechan muchísimo de la posibilidad que tiene uno de incidencia, pero ojalá en el futuro los márgenes de incidencia, de diálogo, de concertación sean más, porque es lo que merece el país, y estoy dispuesta desde luego a seguir sumando hacia adelante porque me interesa mi país y porque me interesa construir un mejor México y un mejor mundo. Entonces, eso nunca lo dejaré, siempre será una prioridad en mi vida, pero creo que reitero, este espacio de fortalecimiento, de repensar, me va a hacer mucho más, mucho más robusta intelectualmente, y al final del día creo que me va a dar una perspectiva que necesito mucho, reitero, en un contexto donde están siendo nulos o muy, muy acotadas las posibilidades de incidencia. Pues por eso mismo, por tu preparación y por tu decisión y por tu fuerza, es necesario que siendo nulos o muy estrechos esos espacios, haya senadores, legisladores como tú, personas como tú, que estén para dar una batalla, no para irse, Vanessa. La batalla la voy a seguir dando, no es una batalla que solamente se pueda dar desde un escaño, la batalla la voy a seguir dando por lo que creo, por lo que pienso, por donde creo que debe de ir el país. Y al final del día, yo creo que sí, en esta coyuntura también se vale pensar si lo que quiere uno es seguir siendo, como yo les digo, de repente el siguiente punto del orden del día, porque al final del día llega uno preparado a la comisión con tus argumentos, con tus números, con tus justificaciones, y a la hora de los votos, pues en las comisiones somos dos o tres que levantamos la mano a favor de algo, diez o trece en contra, y acaba siendo el siguiente punto del orden del día. Entonces, creo que debe de haber mejores espacios, una mejor manera de visualizar la política pública en el país para verdaderamente incidir en lo relevante, y no ser irrelevante ni redundante, y creo que lo mejor que puede hacer uno es fortalecerse, ver las cosas desde una luz distinta, y reitero, tratar de incidir de manera diferente, viéndolo fuera de la caja, viendo nuevas posibilidades, pero eso no quita que se siga contribuyendo y se siga pensando en cómo mejorar a México hacia adelante. Yo creo que hay tiempo para hacerlo, Joaquín. Tú sabes que yo te conozco hace mucho tiempo, tengo el gusto, te conozco muy bien, sé cómo eres, transparente, decente, preparada, decidida, pero te están relacionando tu salida con la, tu salida con la llegada de Emilio Lozoya, ¿lo has escuchado? Claro que lo he escuchado, lo he escuchado además con mucha molestia, porque una cosa es pensar distinto, otra cosa es debatir ideas, como las debatimos muchas veces en tu programa, si me dicen no vengo y siempre tendré los argumentos y siempre tendré mis convicciones, pero otra cosa muy distinta e inaceptable son las mentiras, y eso es una absoluta mentira porque no puedo yo ser más ajena a todo ese tema, no hay manera de, de un hilo, de una vinculación, de un nada, absolutamente nada, ahí está mi trabajo hecho con profesionalismo, con dedicación, con altura de miras, con honestidad y con integridad, y lo que sí no se vale es que la gente salga por intereses oscuros y diversos, quizá que tengan que ver conmigo, quizá que no tengan que ver conmigo, pero al final del día la mentira es inaceptable y cualquier explicación distinta, Joaquín, a la que te estoy dando hoy, es una mentira, yo acepto que se entienda, acepto que no se entienda mi explicación, acepto que se apoye en mi explicación, acepto que no se apoye en mi explicación, eso es válido, lo que no se vale es especular y especular con mentiras. Porque en el momento en que él fue director de Pemex, tú eras subsecretario de Relaciones Exteriores, ¿no? Es correcto, estaba yo restableciendo la relación con Cuba, estaba yo cerrando la negociación de la Alianza del Pacífico, estaba yo viendo temas de la infraestructura fronteriza entre México, Guatemala y México, Belice, estaba yo atendiendo la crisis de menores migrantes no acompañados, ese era el trabajo que hice por tres años durante los primeros años de la administración pasada, reitero, con mucha pasión, con mucha dedicación, cumbres en México que no habían tenido lugar, como la cumbre con los estados del Caribe, la cumbre con Centroamérica, así es que muy dedicada a la relación de México con América Latina y el Caribe y dando siempre como ha sido toda mi vida, toda mi entrega, toda mi dedicación, todo mi profesionalismo a ese trabajo que tenía yo encomendado en ese momento. Bien, ahora estás quitando un escaño al PRI porque tu suplente renunció al PRI. Qué bueno que comentas eso, Joaquín, y creo que es importante aclararlo y aclararlo bien. La fórmula con la que yo fui al Senado es una fórmula que seleccionó el partido, yo me siento muy honrada de que me hayan seleccionado como titular, pero escogieron en su momento a mi suplente como una PRIista de CEPA, como una PRIista de toda la vida trabajando en ese instituto político, que había sido diputada federal, que había tenido varios cargos en el partido a nivel local en Baja California, y quien a últimas fechas ha tenido desaveniencias con la dirigencia del PRI local en Baja California. Y dicho por ella la semana pasada que hablé para comentarle el tema, me dijo, mis desaveniencias fueron con el PRI local, de donde yo estoy ya no participando, es de la base de datos del PRI local, sigo apareciendo en las listas nacionales como miembro del PRI, y voy a hablar con el senador Osorio, y voy a hablar con el presidente Alejandro Moreno, con quien sé que ya ha estado en pláticas, así que yo espero que dentro del propio PRI ese tema se pueda solventar, pero reitero, el partido revolucionario institucional eligió a una PRIista de toda la vida, para ser mi suplente, y estas diferencias han sido de su parte con el PRI local, y dicho por ella, sigue siendo parte de las listas nacionales del PRI, yo espero que tanto Alito como Miguel Osorio puedan encauzar el proceso con ellos. Bueno, pues Vanessa, sabes que como te lo dije personalmente, estoy muy decepcionado de que hayas pedido licencia, pero pues el cariño no cambia, ¿sí? El cariño es recíproco Joaquín, siempre te voy a respetar, siempre te voy a admirar, y bueno, esa es la decisión que he tomado de vida, estoy completamente consciente de ella, y la estoy haciendo con la mira que siempre he tenido puesta, en que debo de ser más fuerte, en que debo de poder ayudar a mi país, desde esta trinchera, pero también desde muchas otras, y eso no lo quito bajo ninguna circunstancia. Aquí estoy dando la cara, siempre dando las explicaciones. A lo mejor, Vanessa, parte de mi de mi desaveniencia contigo, de que hayas tomado esta decisión de vida, cuando me dice que tienes 26 años de vida pública, si yo tengo el doble de años que tú en mi trabajo, y nunca me atreví a tomar una decisión así, quizás la debería haber tomado, pero no la tomé, y no me arrepiento. En fin, te mando un beso, y te deseo suerte, y espero que nos veamos cuando regreses a recuperar tu escaño en el Senado de la República, porque a esto le faltan cuatro años. Así es, Joaquín, muchas gracias, y yo también no me arrepiento de la que he tomado yo, pero bueno, pues muy válido lo uno como lo otro. Gracias, Joaquín. Bueno, gracias, Vanessa, te mando un abrazo. A ti, un abrazo con cariño. Gracias. Yo soy muy bien, Vanessa Rubio, pues sí, tomando su decisión, a lo mejor yo por eso, pues no. En fin, yo estoy en desacuerdo de que haya pedido esta licencia, yo creo que hace más falta en el Senado una mente de una personalidad como la de Vanessa Rubio, que en la academia o en la consultoría, pero cuando, cuando alguien toma una decisión, sobre todo una mujer, cuando toma una decisión, es mucho más fuerte que un hombre, y la sostiene con más fuerza y con más decisión que cualquier hombre. Ella dijo, me voy y se va.